Se cerró el segundo periodo de sesiones ordinarias en el Consejo Municipal. En este segundo periodo de sesiones se llevó a cabo la discusión y aprobación del Plan de Desarrollo. Es un compromiso que asumimos nosotros como administración, recibir un Plan de Desarrollo ya aprobado por el Consejo Municipal, por un acuerdo municipal, que para nosotros es muy importante y nos plantea muchos retos que tenemos dentro del Plan de Desarrollo, con los cuales los discutimos, los articulamos con muchas de nuestras comunidades, con la mayor parte de nuestra comunidad. Estamos muy contentos finalmente porque aparte de la aprobación, pues tuvimos muchas entidades que participaron desde el Consejo Territorial de Planeación, las observaciones que ellos tenían que hacer, igual a la Corporación Autónoma Regional Corpo Urabá, el agradecimiento porque ayudaron a nutrir también ese Plan de Desarrollo desde la norma. Un Plan de Desarrollo 100% realizado con las comunidades, donde la Administración Municipal hizo un papel fundamental en recuperar toda esa información. Nos lo radicaron acá en el Consejo Municipal, nos dimos a la tarea de estudiar línea por línea. Con 13 votos positivos fue aprobado el Plan de Desarrollo que presentó modificaciones solo en el articulado de armonización, pero que ahora que fue aprobado, se convierte en la base de trabajo a realizar en este cuatrienio. ¿Qué nos permite eso? Que con ese Plan de Desarrollo, con las acciones, los diferentes proyectos, ya vamos a ir a presentarlo a nivel departamental, a nivel nacional, a buscar temas de gestión, temas de proyectos, cómo nos articulamos con otras entidades nacionales, cooperación, para cumplir con muchas metas que hay dentro de ese Plan de Desarrollo. Bueno, finalmente nosotros en nuestro Plan de Desarrollo ya tenemos desagregados los responsables de cada producto, programa y proyecto. Sin embargo, ahora el trabajo es empezar a consolidar toda esa información, a organizarla presupuestalmente, a organizarla en cuanto a las gestiones y estratégicamente para empezar a darle cumplimiento a los planes de acción anuales. Buenas noticias para el municipio, que ahora con un norte trazado, podrá a través de la gestión administrativa cumplir con los objetivos plasmados en este plan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!